Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Katarina. Antes de seguir, deciros que hago Quds privado, doy clases de LoL para aquella gente que esté piano en un elo, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o simplemente quiera mejorar su microgimo, su macrogame, ¿vale? Para contactar conmigo para ello tenéis en la descripción mis redes sociales, mi canal de Twitch, lo que queráis, ¿vale? Podéis contactar conmigo desde cualquier sitio, hasta un grupo de WhatsApp. Y también comentaros que hago directos casi a diario, ¿vale? Donde regalo cofres y llaves para gente de iWestland y las dando igual el servidor, ¿vale? Para más información en la descripción, ahí tenéis cómo funciona. Y pues nada más chicos, sin más dilación, dentro vídeo. Vale, vamos a ir con las habilidades de Katarina y empecemos por el tema de su pasiva, ¿vale? Cuando si Katarina inflinge daño a un enemigo, pasados 3 segundos, si el enemigo muere, se reestablecen bastante las habilidades de Katarina, ¿vale? El CD, el cooldown. Dicho esto, también si Katarina recoge una daga, que ahora os comento, lanza a cuchilla a todos los enemigos cercanos y inflinge, por eso os quería enseñar el texto. Daño mágico, ¿vale? Que tiene que ver también, pues eso, con el AD que tengas, el AP que tengas, etc. Es daño mágico, pero también escala con AD. De ahí que también se pueda buildear AD o AP. Luego os lo comento. En cuanto a la recogida de dagas, hacemos una Q, mismamente. Veis que hay una daga en el suelo. Al recogerla, hace eso, ¿vale? Pega un giro y hace daño a todos los enemigos circundantes. Por otra parte tenemos la Q, ¿vale? Que es lanza la daga, lo que habéis visto antes, rebota dos enemigos y se posiciona detrás de ese enemigo, ¿vale? Bueno, rebota en tres, sorry. Pero se pone, como veis, detrás del último enemigo al que afecta, ¿vale? Si lo tiro aquí, por ejemplo, terminará en este, ¿vale? Y si recoge la daga, ya sabéis, la pasiva. Luego estaría la W, ¿vale? Simplemente lanzas una daga en el aire, consigues 90% de velocidad de movimiento, que es bastante, durante un momento y ya está. Y evidentemente, como es una daga, la puedes recoger. Y luego estaría la E, ¿vale? Puedes saltar a cualquier enemigo, puedes ser un minion, un monstruo de jungla, lo que sea, pero necesita visión, ¿vale? Lanzas la E y en un parpadeo aparece al lado, ¿vale? También puedes saltar a las propias dagas. Si tú tiras una Q, por ejemplo, puedes saltar a la propia daga, al igual que la W. Si hay una W aquí, puedes saltar a esa misma daga. Y pensad que recoger dagas disminuye el tiempo de la propia E. Entonces, si tú tiras esto y tiras la W y saltas y demás, al recoger dagas disminuye ese enfriamiento. Así que hay que tener eso muy en cuenta. Y por otro lado estaría la R, ¿vale? La R, digamos, que tiene todo este rango, ¿vale? Está en gris porque no se puede usar ahora. Tiene que usarse estando algún enemigo cerca. Y lo que hace simplemente se pone a dar vueltas y hace daño a todos los enemigos circundantes. Eso sí, veis que sale una daga, una daga. Veis que sale una barra, ¿no? Azul. En ese momento podéis cancelar la propia habilidad. Pensad que os quedáis quietos al lanzar la R. Si tú te mueves, cancelas esa R. Tenerlo muy en cuenta. Porque muchas veces os renta más cancelar la R antes que seguir dando vueltas, porque te mantienes quieto. Y Katarina no es que aguante mucho. Y el daño físico también aumenta con la velocidad de ataque. Es algo a tener en cuenta con la build de AD. Vale, comencemos con los combos de Katarina, ¿vale? Son varios, son bastantes y es un personaje bastante complicado de usar. Así que digamos que se comienza con la Q, ¿vale? Ya sabéis, utilicéis la daga antes de que caiga al suelo. Lanzas la E al enemigo y así aprovechas a que justo cae la daga, porque ya sabéis que tiene un cierto timing. Entonces es como que aprovechas el tiempo, porque entre que lanzas la E le haces daño al enemigo o algún básico y tal, para el segundo básico más o menos ya volvéis a recoger la daga. Y así tenéis otra vez el CD de la E para poder escapar, ¿vale? Esto es perfecto para estar en fase líneas, haces este combo y te vas para atrás, ¿vale? Aprovechando que haya algún minion detrás tuyo o algo por el estilo. Vale, este otro combo es bastante importante. Lanzas la Q y rápidamente la E igual. Y en cuanto tiras la E y estás justo al lado del enemigo lanzas la W. Entonces la W, ya sabéis, lanzas la daga, das todos los básicos que puedas y entonces recoges la daga de la W para hacer el daño escenario y luego recoges la daga de la Q que habías tirado antes. Pensad que las dagas duran un poquito en el suelo, no desaparecen tan tan rápido. Entonces más o menos puedes jugar con ello. Ya sabéis que no hace falta usar la E para saltar luego a la daga, simplemente con pisarla se puede, pero la segunda E se utiliza para llegar más rápido a la daga, porque el enemigo evidentemente cuchilla que vea, cuchilla de la que se va a intentar alejar. Por otro lado tendríamos este combo, ¿vale? Que es la E para hacer acercas, para acercarse al enemigo, tiene la W, un básico, recoges, antes de recoger la W ya has lanzado la Q, ¿vale? Entre medias un básico, básicos, todos los básicos que pueda meter con Katarina se agradecen bastante, parece que no parece bastante daño. Y luego pues lo mismo de antes, ¿vale? Este combo es muy importante, ¿vale? Y tenerlo muy en cuenta, porque como podéis saltar aliados, al igual que a Minions, por ejemplo, puedes aprovechar ese movimiento de Katarina para llegar antes al enemigo, si está a tomar por culo, gracias a la E, saltas al aliado, lanzas la W y rápidamente la Q al enemigo, para que la daga de la Q se quede detrás de él, y entonces aprovechas el recogimiento de la daga de la W para volver a tener la E y poder saltar al enemigo o a la daga que le tiraste de la Q. Es un poco complicado, y luego lanzas la R si quieres. Es un poco complicado, ¿vale? Pero miras el combo varias veces, en todo caso. Pero es lo que os he dicho. Este otro combo me suele gustar bastante porque suele ser el que aprovechas la velocidad de movimiento, tiras la W, entonces se suele hacer muchas veces con Katarina cuando tiras la W, consigues esa velocidad de movimiento, te intentas escapar y entonces de repente vuelves, el enemigo no se lo espera, o se lo puede esperar, depende de cómo juegues con la W, pero es eso, vuelves con la E, tiras la Q, la R, le haces todo el boost, y ¿por qué tiras la R antes, digamos, que tiras la Q y antes de agarrar la propia Q, tiras la R? Porque la R, ya sabéis que se cancela en cuanto te mueves y similar. Entonces en ese momento, digamos que le das con todo el daño de la R, pero sin extralimitarte, porque si sigues dando vueltas y vueltas y vueltas, llega un momento en el que el enemigo dice, estás ahí, te mete CC o te puede tirar algún skillshot, ¿vale? Alguna habilidad que sea de apuntar, y si estás quieto te van a dar sí o sí. Entonces la R la podéis usar con mucha cabeza y cortarla cuando creáis que el enemigo justo va a lanzar una habilidad. Entonces cortáis la R, en este caso con la E, aprovechando la daga que está detrás del enemigo, haces que él falle esa skillshot y le sigues dando de hostias. En este caso es como el como de antes, ¿vale? Lanzas la E a quemarropa, la W, la daga está en el aire, tiras la Q, la otra daga va hacia atrás, te cae, mientras te está cayendo la daga de la W, tiras la R, y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si tú estás con la R girando y te cae la daga de la W, haces como una especie de doble giro, ¿vale? Metes el daño de la W mientras sigues dando vueltas con la R. Este combo es muy, muy utilizado con Kata, eso de tirar la W, lanzar la R y esperar a que la daga caiga para hacer un poquito más de daño. Se utiliza bastante. Y luego, evidentemente, el tema de la daga de la Q se aprovecha para el movimiento, te pones detrás del enemigo y te posicionas. Luego este combo, más de lo mismo, ¿vale? Lanzas la E a quemarropa contra el enemigo, W arriba, recoge la W, pero antes de recogerla, tiras la Q, das lo básico que puedas y luego ya te posicionas con la E por la daga de la Q que tiraste hace un rato y tiras la R, ¿vale? Este otro combo estaría más orientado a típico personaje que se te escapa, está poquito de vida y no llegas, no llegas. Lanzas la W aprovechando que te da velocidad de movimiento y gracias a esa velocidad de movimiento, tiras flash y revientas al enemigo. No tiene mucho más, es más que nada para que veáis que la W y esa velocidad de movimiento muchas veces se puede jugar para eso, ¿no? Para ir un poco más agresivo, por si no llegas al enemigo o similar. Al igual que a lo mejor no llegas al enemigo, pero gracias a esa W y esa velocidad de movimiento justo te da ese paso o dos pasos de más para terminar lanzándola al enemigo. Vale, este otro combo tiene un poco más de nivel, ¿vale? Porque es jugar con Katarina, maximizando todo el daño y esquivando skillshot y jugando dependiendo de cómo juegue el enemigo, ¿vale? Por eso mismo tiras la Q, la E, haces el efecto de siempre, lanzas la W y como la daga está en el aire haces flash. Entonces la daga de la W baja y vuelves con la E, ¿vale? Porque vuelves a tener la E. Mucha gente dirá, pues menos estupidez usar ahí el flash. Esto es un ejemplo de cómo puedes usar el flash entre combos para rayar al enemigo, para hacer que falle habilidades, porque es muy importante, porque el enemigo a poco reflejo que tenga va a intentar pararte. Pero si justo hace flash le vuelves a dejar loco y si encima vuelves a entrar es como, tío, me están vacilando. Este combo es más que nada para que veáis cómo podéis engañar con Katarina haciendo focus a un enemigo y rápidamente yendo hacia otro, ¿vale? O aprovechar la cercanía de un enemigo para acercarte luego a otro que está detrás. Pensad que tenéis que jugar muy bien con el tema del timing y del CD de la E, ¿vale? A la hora de recoger dagas. La E es muy importante con Katarina, al igual que cuidado cuando uséis la E. A lo tonto, porque como os quedéis sin la E, estéis en la mierda, porque es lo que tiene Katarina, ¿vale? Tenéis que estar muy atentos a las dagas y a las E. Y este combo, por ejemplo, si veis con la runa, por ejemplo, de conquistador, viene bastante bien porque la cargáis así. Como veis, al final la terminas cargando solo con este combo. Este combo es como el más severo, porque lanzas Q rápidamente a la E, tiras la W, tiras la R, o sea, es como tiras todo el daño de una y luego la E encima del campeón. ¿Por qué? Porque como la daga está... muchas veces la daga está cerca del campeón y si tiras la E encima del campeón muchas veces agarras la daga, aunque este no sea el caso. Pero hay muchas veces que la daga está tan cerca del campeón enemigo que si tú saltas al enemigo con la E, le infliges daño y solo por agarrar la daga vuelves a hacerle daño, ¿no? Por el giro. Así que eso ya es jugar un poco con cabeza. Así es como se maximizarían las habilidades de Katarina AP, ¿vale? Se maximiza la Q, de ahí la E, por último la W, la R siempre que podéis, a nivel 6, a nivel 11 y al nivel 16. Y así se maximizarían las habilidades de Katarina AD, de daño de ataque, ¿vale? Se maximiza la Q, pero solo en los tres niveles, en el 1, en el 4 y en el 5. De ahí la E y por último la W y la R siempre que podéis, 6, 11 y 16, siempre. En cuanto a hechizos con Katarina, se suele usar siempre destello y prender, ¿vale? Para maximizarle el daño que hace Katarina. Sí que es verdad que hay gente que se pilla a veces purificación para quitarse los CCs, porque sí que es verdad que quitarse un CC, un Stun, por ejemplo, te da la vida con Katarina. Pero esto ya depende de cómo jugáis. Inclusive hay gente que juega con destello y teleport, ¿vale? Sobre todo para no perder minions o oleadas o incluso para moverte entre líneas y que te sea un poco más fácil no perder ni farmeo o los propios ganqueos que puedas llegar a hacer. Pero yo prefiero destello y prender. Vale, vamos a ir con la runa más utilizada en el meta actual con Katarina AP, ¿vale? Va a haber tanto Katarina AP, poder de habilidad, como de AD, daño de ataque. Vamos con la AP, ¿vale? Te pilla dominación, electrocutar, al impactar con tres ataques o habilidades y cae un rayo al cielo y le mete una hostia al enemigo. Tiene 20 segundos de CD, no está nada mal para bustear y lo que busca con Katarina es entrar, meter todo y reventar y irte. Así que esta runa es primordial con Katarina. Después de usar un desplazamiento como la E, por ejemplo, realizas, bueno, las habilidades y ataques básicos inflingen tal tal de daño verdadero. El daño verdadero lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, digamos, comentas el daño después de la E, entonces está bastante bien. Colección de ojos, cuanto más campeones enemigos mueran, pues mejor, más daño. Y cazador implacable. Obtienes velocidad de movimiento fuera de combate. ¿Por qué esto es importante? Porque Katarina muchas veces suele hacer roaming, suele moverse entre líneas, va a top, echa un cable, vuelve a su línea, luego va a bot, etc. Y luego las teamfights igual, ¿vale? Muchas veces antes de meterse necesita posicionarse. Entonces esa velocidad de movimiento le viene muy bien. Y por otro lado, en precisión, estaría triunfo, ¿vale? Cuando matas a un enemigo que restaura vida y ganas algo de oro, lo cual está bastante bien porque Katarina es un personaje que se mete muy a lo bestia y luego se va. Pero eso de regenerar vida le puede dar la puta vida. Literal. Y por otro lado, leyenda celeridad, ¿vale? Para tener más velocidad de ataque. No subestimil la velocidad de ataque, ¿vale? Los básicos de Kata siempre están potenciadillos, están fuertes. Y entre habilidades hay mucho básico por parte de Katarina. Así que está esta runa de canteo. Y en las chiquititas, evidentemente, más AP, más AP, o sea, más daño, más daño y progresión de vida, ¿vale? Cuanto más dure la partida, más vida tienes. Por otro lado, estarían estas otras runas con Katarina AD, ¿vale? Daño de ataque. Se empezaría con conquistador, los ataques o hechizos van otorgando, hacen daño, van otorgando acumulaciones. Cuanto más acumules, más daño terminas haciendo. Y con ese máximo de acumulaciones, que son 12, te curas un 8% el daño infligido a campeones. Entonces está bastante bien, sobre todo con el tema de la R, por ejemplo, que haces daño en Aria y demás. Está bastante bien. Te cura bastante. Y además, terminas haciendo mucho más daño. Porque es eso, ¿vale? Cuanto más tiempo estés ahí en pelea, más daño vas haciendo. Llega un momento en el que llegas al tope. Pero luego te curas más. Así que triunfo, ya lo expliqué antes, ¿vale? Celeridad, también lo expliqué antes. Y la última batalla, ¿vale? Infliges más daño cuando tienes poca vida. Con el 60% hace mucho daño y con el 30% hace más daño aún. Katarina, como os comenté en las habilidades, bueno, en los combos, es un personaje que hace que se va y de repente vuelve y te revienta, ¿vale? Porque es un personaje de burst. Entonces esta runa le viene de perlas. Por otro lado, si el equipo enemigo tiene muchísimo tanque, pues entonces Horte viene bien, ¿vale? Porque depende de la vida que tenga el enemigo. Pero aún así, a mí me merece más la runa de la última batalla. Y en la secundaria se suele pillar valor. Segundo aire, ¿vale? Después de recibir daño te curas. Cosa que viene muy bien, sobre todo en fase de líneas. Viene fenomenal. Y crecimiento excesivo, ¿vale? Tú vas eliminando minions y te va aumentando la vida máxima de manera permanente. Lo cual se agradece bastante. Y en las chiquititas más de lo mismo. Y ahora vamos con los objetos más utilizados en meta actual con Katarina AP. Vale, vamos a ir un poco rápido porque está la build de AP y la de AD. Por un lado empezaríamos con sello de la oscuridad, ¿vale? Tú vas matando campeones y vas consiguiendo glory. Con esa gloria vas teniendo más daño, ¿vale? Y llega un momento en el que al final terminas teniendo mucho daño cuando ya te pillas el Mejai, ¿vale? Que por cierto... Sí, está puesto. Creí que no lo había puesto en objetos secundarios. Al final llega un momento en el que haces mucho daño. Así que es verdad que este ítem, si ves que vas a jugar muy safe y no vas a matar hasta mid game, let game o similar, no se aconseja mucho. Pero sí que es verdad que si juegas Katarina en cuanto tengas nivel 6 tienes que ir a por las kills a poder ser. Por otra parte, por opción reutilizable, ¿vale? Vuelves a base porque te va a tocar volver más de una vez porque vas a ser pokeado. Y vuelves a tener esta potia. Entonces no gastas mucho dinero en las pociones normales, las rojitas. Y centinela invisible siempre, ¿vale? Necesitas tener la zona controlada. Más siendo por ejemplo mid, que es una zona donde te pueden venir por un lado o por el otro. Y pinks, centinela de control. Siempre pongo esto en cualquier guía con cualquier personaje, en cualquier línea, ¿vale? Siempre que podéis comprar, compras uno y poner uno. Mínimo uno en el mapa, siempre. Y se suele comenzar con las botas, ¿vale? Porque necesitas velocidad de movimiento. Y brisa del éter por la velocidad de movimiento que te da más luego el poder de habilidad. Y de ahí ya se tiraría por maldición de eliche. Después de lanzar una habilidad, además de lo que te da, te da un básico potenciado que se nota mucho para esos combos que os he enseñado con Katarina. Por otro lado, se suele ir con botas del hechicero para hacer más daño. Sí que es verdad que en cuanto a botas puedes ir con mercuriales si ves que tiene muchísimo cc el equipo enemigo o si tienen mucho daño AP. Al igual que también puedes incluso ir con las blindadas, en plan con la punta de acero revestida, si ves que hay mucho AD, mucho daño de ataque. Pero con Katarina os aconsejo ir full AP, full daño y es mejor botas del hechicero. Por otro lado estaría lombría, ¿vale? Que el daño mágico y el daño verdadero infligien golpes críticos a los enemigos que tengan menos del 40% de vida, ¿vale? Lo cual viene súper bien con Katarina, ¿vale? Ya sabéis como os comenté con Katarina, baja de vida, mucho mejor. Sobre todo va muy bien con la runa que os comenté de precisión. Tiene muchísima sinergia. Y ya sabéis que el daño verdadero es aquel que ignora armadura y resistencia mágica del enemigo, ¿vale? De ahí estaría el reloj de arena de Zonias. Perfecto para, ya sabéis, entras en éxtasis, lo activas, entras en éxtasis, 2,5 segundos, eres dorado, nadie te puede hacer nada. Este está muy bien. Hay muchos combos con Katarina en el que el reloj de arena de Zonias se usa entre medias para quedarte en doradito, mantener, ayudar a que el CD de Katarina vaya bajando y entonces seguir jugando con las dagas. Pasa mucho. Por otro lado, el sombrero está hecho para tener mucho más daño. Ya está. Mucho más daño. Y de ahí el Mejai, como os comenté, ¿vale? Si vais bien con las cargas del anillo, perfecto. El Mejai es brutal porque obtienes un 5 de poder de habilidad por cada acumulación y 10% de movimiento al tener todas las acumulaciones, las 10. Se nota un montón, ¿vale? Se nota bastante esa velocidad de movimiento junto con la W y eso terminas corriendo bastante. Y en las secundarias, muy resumido, báculo del vacío contra tanques. Si no hay tanques, este ítem no te lo pilles. Morellonomikon te da heridas graves. Cuando haces daño, heridas graves. Eso que hace disminuir las curaciones enemigas. Que el enemigo se cura mucho, tiene un support que cura, etcétera, etcétera, etcétera. Un Garen que se cura un montón y su puta madre. Pues este ítem va y viene muy bien porque esas heridas graves hacen que toda curación baje. Ya sea de un support de potis, de regeneración de vida, de robo de vida que tenga, da igual. Y esto está bien sobre todo cuando te enfrentas contra tanques por la velocidad de movimiento, el daño que haces dependiendo de la vida máxima. Y ya no es solamente eso, sino que luego al aplicar el agua a cero, lo que hace es daño en área. Que le viene muy bien a un personaje como Katarina, que todo su daño al recoger dagas es en área también. Y la R también es daño en área. Entonces al final se complementa bastante bien. Y luego diente de Nashor. Que yo creo que este ítem está bastante subestimado con Katarina. Los ataques básicos impliquen daño mágico adicional de impacto. Está bien porque entre combos siempre metes algún básico. Pero sí que es verdad que Let's Game con Katarina metes algún básico, pero tampoco muchos. Porque es mucho. Entras, haces habilidades, te vas, vuelves, tal. Pero siempre tirando habilidades más que de básicos. Pero vamos, esta sería la build principal en el orden más o menos correcto. Y por otro lado iríamos con la build de Katarina AD, daño de ataque. Se empieza con espada de Doran, robe de vida, daño bien, perfecto. Potida de vida, centilena invisible y centilena de control. Te os comenté antes. Se suele empezar con botas. De ahí se suele pillar el arco curvo. Porque los ataques infligen 15 de daño físico adicional. Impacto parece que no. Para ayudar mucho, sobre todo a la hora de tocar los huevos. De dar a la cunca otro básico. Y a la hora de las hitear minions. Y por otro lado centro vampírico por el robo de vida. Pensad que en early game os van a intentar dar de hostias y Katarina no deja de ser un personaje cuerpo a cuerpo. Entonces ese robo de vida le puede venir bastante bien para el sustain en línea. Y ahora tendríamos pues la build principal o la más usada en el meta actual con kata AD. Se suele pillar la mercuriales por el tema de resistencia mágica y la tenacidad. Que la tenacidad lo que hace es que disminuye el control de masas. Todo el CC, o sea, ralentizaciones, stuns, etcétera, etcétera, disminuye. Luego por otro lado espada del rey arruinado. Que dependen de la vida del enemigo por el daño que hacen. Y luego también, que es bastante importante, quieras que no. Atacar a un campeón tres veces lo ralentiza un 30%. Y con Katarina es muy fácil entrar con la E y dar tres veces. Bastante fácil. Por otro lado tendríamos terminus, ¿vale? Que es un poco para hacer más daño, pero también para aguantar, ¿vale? Porque los ataques básicos hacen más daño adicional de impacto. Pero los ataques van entre luz y oscuridad, ¿vale? El de luz, por ejemplo, te aumenta armadura y resistencia mágica. Aguantas más. Pero por otro lado está la oscuridad que te hace tener más penetración de armadura y mágica. Lo que hace la penetración es ignorar parte de la resistencia mágica o la armadura que tenga el enemigo. Esto está bien porque Katarina AD suele ser un personaje, en comparación con el AP, que es de bustear, pero se suele quedar un poco más de tiempo dando golpes, ¿vale? Porque los básicos también tienen mucho que ver. Entonces digamos que terminus le va bastante bien en ese término. Por otro lado estaría Matakrakens, un ítem perfecto para, pues eso, cuando quieres bustar al enemigo o te tocan contra personajes squishy. Porque el daño aumenta según la vida faltante del objetivo. Con este ítem está bien porque además de potenciar tus básicos cuando lo activas, el basicazo ese que mete, está bien para pusear líneas, ¿vale? No vas a pusear como cuando eres AP, pero siendo AD puseas bastante rápido. Pues con Hidra Titánica mejor, ¿vale? Haces daño en un cono hacia atrás dependiendo de dónde golpees. Así que está bastante, bastante bien. Y Ángel de la Guardia, ¿vale? Cuando te matan, revives justo en el sitio donde te han matado, con un 50% de vida y un 20 de mana, no, un 100% de mana, me he equivocado. A los 4 segundos, ¿vale? Esto está bien, te metes, haces de hostias, tan, o sea, que te matan. Terminas reviviendo y sigues dando de hostias. Y como ítems secundarios estarían, son interesantes, el Jack Shaw, por si necesitáis una Katarina que aguante más hostias, por la armadura y resistencia mágica en combate. Esto suele estar orientado a peleas que se alarguen mucho en el tiempo. Por otro lado, estaría con rompecascos, que esto sí que está orientado a una Katarina que vaya a pusear línea, que vaya a meter mucho, mucho push, a romper torres, etc. A ir siempre con una oleada al lado. Y Danza de la Muerte. Este ítem me gusta bastante, ¿vale? Además, incluso Danza de la Muerte la podéis cambiar por Ángel de Guardián dependiendo de cómo veáis la cosa. Con Danza de la Muerte, digamos que el daño que te inflingen se alarga en el tiempo y entonces terminas aguantando más. El daño te lo terminan haciendo por igual, a no ser que mates al enemigo. Entonces, el daño que te haya hecho ese enemigo, en vez de hacértelo de una, te lo va haciendo poco a poco. Es como que se alargan el tiempo. Pero si le matas, ese daño que quede por alargarse el tiempo, por así decirlo, desaparece y no se te inflinge. No sé si lo habéis entendido. Yo creo que me he explicado bien. Pero bueno, cualquier duda, pues en los comentarios lo preguntáis y os lo explico. Pero bueno, esta es la build más utilizada en meta actual con Katarina AD. Esta de aquí, ¿vale? En el orden correcto. Cualquier cambio que veáis que puede ser oportuno o fiable, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Para que lo pueda leer todo el mundo. Todo consejo es bien recibido siempre. Y aquí tenéis los counters de Katarina, ¿vale? Los que salen en azul son fuertes contra Katarina y los que salen en rojo suelen ser débiles contra Kata. Pero aún así, no os fiéis en absoluto del tema de los counters porque todo depende de cómo tú juegues con Katarina y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Evidentemente, todos aquellos campeones que te puedan llegar a pokear en línea, o sea, que tú intentes farmear y estén todo el rato dándote y dándote y dándote, no te van a dejar farmear. O sea, aquellos personajes que tengan distancia porque Katarina es cuerpo a cuerpo, te van a joder y sobre todo en early game. Luego ya las tornas cambian. Pero en early game se nota bastante. Y bueno, nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado. Espero que hayáis aprendido mucho. Ha sido todo un placer. Os agradezco de corazón el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo. Os agradezco muchísimo vuestro apoyo, chicos. De verdad. Y como os dije al principio del vídeo, hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para aquella gente que esté bien un ELO, está bajando divisiones, quiere aprender a jugar con cualquier campeón, o quiere mejorar su microgame o su macrogame, ¿vale? También comentaros que hago directos casi a diario donde sorteo y regalo cofres y llaves para todo el mundo, ¿vale? De igual que si es de WES, de LAN o de LAS. En la descripción podéis contratar conmigo para cualquier duda de los coach o el tema de los directos, ¿vale? Aún así también tenéis información en la descripción. Mis redes sociales, el grupo de WhatsApp y demás. Así que nada más, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.